Música Muy buenas chavales, bienvenidos a este primer online de Mario Kart 8 Ya tenía muchas ganas ya de probar la capturadora con una partida online A ver si no se cae, porque hay veces que estas cosas se caen en la red Pero bueno, parece que va bien todo Ha salido para seleccionar la pista de Hyrule De Zelda, de mundo de Zelda Y ya que todavía no lo he subido al canal por falta de tiempo Pues a ver si lo estreno con este online A ver si empezamos, si, empieza ya el tiempo a correr Decir que estoy intentando hacer los vídeos a 60 imágenes por segundo Pero no se porque Youtube no acepta mis vídeos de capturador a 60 Me los convierte en 30, pero bueno Es una cosa que voy a ir preparando Aunque la calidad se ve genial, como podéis comprobar Así que tampoco es una cosa que me preocupe mucho Y tenemos gente de Estados Unidos y de Canadá Eh, vale Dicen que los canadienses tienen mala fama No se porque, será como aquí cuando los catalanes O cosas así Yo creo que somos todos mis simpáticos amigos A ver, empezamos Vamos calentando Estamos con el coche de Nintendo DS El famoso coche de Mario Kart Y empezamos la competición El Estados Unidos y Canadá por delante Pero los españoles tenemos muchas cosas que decir Vale El mundo de Zelda es precioso Como podéis comprobar, en vez de monedas tenemos diamantes O bueno, como se diga Gemas, vaya Es que no sé Me van a matar ahora todos los celderos Rupias, rupias Eso, ya estaba pensando en una piedra Rupias, son rupias Y se nos ha abierto el camino central Así que vamos a aprovechar Y vamos para ir por aquí Que ahorramos mucho tiempo Pixel Dude está delante mía Hay que intentar Ir primeros Algo difícil Porque no lo estaba diciendo Pero hace tiempo ya que no jugaba Mario Kart 8 Bueno, ya vamos segundos Va bien, va bien Como me encanta a mí la cámara trasera Bueno, tenemos ahí al hijo de Koopa Se llama Gabriel No sabemos si a mí es español Es un español en Canadá, ¿te imaginas? Bueno, ya vamos primeros Si al final los canadienses y los estadounidenses Vaya palabras Son como nosotros Igual de malos que yo vaya Bueno, pues te van para adelante Ups No se me ha abierto el camino Hay que darle a los tres pivotes esos Para que se abra Alguien lo ha abierto ya Bueno, Canadá está adelante Voy a luchar por España Soy como Durne de Eurovisión Una cosa así rara Que vaya polémica con lo del tigre y todo esto La verdad que el bioclip deja mucho que desear Pero bueno, la canción es bonita, no es mala Pero vamos a seguir sentándonos Joder con el Gabriel Parece que le gusta darle al pedal Hala Hostiaco por aquí Pues no me voy a rendir Me cago en... Vale Vamos mal Última vuelta Bueno Todavía hay esperanzas Vamos a ver la caja sorpresa que nos tiene preparados Por favor que se active el camino del medio Si no, lo activo yo Ahí estamos Cabalazón rojo Hay que poner esas pilas Viene alguien por detrás Se pone todo muy riñido Los ponemos en primer lugar señores Vamos acelerando Vale Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Y me chuleo poniendo la cámara trasera Último momento Sí señor Esto es Mario Carocho Deciros también Ahora que estoy terminando Que voy a aprovechar para subir Los 200 centímetros cúbicos al canal Vale Y bueno Hemos ganado a Estados Unidos y Canadá ¿Quién pensaba que no? Estás ganado a Estados Unidos y Canadá Saludos a todos los 500 centímetros cúbicos al canal